Es verdad, no se me haya ocurrido, no es mala, espera, espera, en ese muro, en ese muro, en ese muro, espera, espera, y les meto, les meto paranoia, les meto paranoia y me tepeo en ese muro, sí, 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 lo veo, lo veo, lo veo, pibol, muchas gracias por ese dishprime, brother. No, 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 Let's go!